¡Hey! ¿Qué onda mi güllito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. ¡Eso! Bueno mi güllito, ya estamos en una aventura más con mamá güllita. Mamá güllita, travesía. Esa es una travesía, pero valió la pena. Sí, ha valido la pena. ¿Y a dónde andamos el día de ahora? Estamos en la linda ciudad de Júcuarán. Exactamente familia güllito, hoy sí nos pelamos. Venimos a su... Nosotros hemos venido hablando en el carro y mi mamá güllita me dice, es que si nos hemos pelado hoy. Somos brutos, porque creamos familia güllito que para venir hasta acá, sí que es. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Son 150 kilómetros. Más o menos, desde San Salvador familia güllito, para que tenga más o menos. Hemos salido a las 6 y cuarto de la mañana. A las 6 y son ahorita. 20 para las 10 de la mañana. Y quizás como, bueno, ni hemos parado mucho, quedan unas dos veces. Una dos veces. Y ponganle aquí esas dos veces unos 10 minutos, a lo mucho. Imagínense familia güllito. Pero bueno, ¿y a qué vamos mamá güllita? ¿Qué es Júcuarán? Pues queremos venir a conocer este hermoso pueblecito. Bueno, ciudad ahora, ¿verdad? Sí, ciudad. Ahí dice ciudad. Si queremos conocerlos, pues tenemos la invitación para estar en un hostal. Y se lo vamos a presentar para que vean la diversidad gastronómica que tengan ahí. Y el lugar para visitar, para que alguien se anime y venga hasta acá. Realmente vale la pena. Miren, vale la pena que ustedes hagan turismo interno siempre acá en nuestro país. Y pues bueno, por eso les estamos enseñando a nosotros. Nos venimos hasta acá para que ustedes puedan ver una opción de hacer turismo. Así es. Para que se puedan venir un fin de semana con la familia. Así que familia güllita, no se llama porque este episodio va a estar más que buenísimo. Y nosotros. Continuamos. Démosle pues porque todavía falta. Ay, familia güllito. Mira, ahí está el arco, ¿eh? Bienvenido a la ciudad de Júcuarán. Ahí está mamá güllita. Y allá al fondo, el chucho de pueblo. Nunca pueden faltar los chuchos de pueblo. Mire, para las personas que se preguntarán si la carretera está bonita. Sí. Está muy, pero muy bonita la carretera. Es para arriba. Es colina arriba, la verdad. Así que pues bueno. Sí, que vamos para la montaña. Bueno, ya estamos. Ya estamos en la montaña. Así que pues bueno. Miren, ahí está. Por ese arco ustedes se pueden guiar. Pero vamos a hacer más para acá. Pero sí. La carretera está muy bonita. Veamos más güllita. Está bonita. Hay partes de la perro. Ah, pues sí. De los típicos baches. Pero curvas sí para arriba para la montaña. Pero vale la pena. Ahí viene otro chucho de pueblo. Aquí sí hay chuchos de pueblo. Pero bueno, vamos a seguir. Así que nosotros continuamos. Como. Hora. Tienes. 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 miren familia, yo solo les digo algo, va a ser un vídeo espectacular como dice mamá Gullita a veces, increíble verdad, está tan pero tan bonito este lugar y queremos que ustedes lo conozcan con nosotros, si la verdad que sí, miren nosotros ya nos encontramos acá en el Hostal Doña Consuelo acá en Jucuarán, Usulután para que ustedes tengan una idea más o menos, es un más o menos de distancia desde San Salvador hasta acá unos 150 kilómetros, 150 kilómetros como les dijimos al principio, miren lo bonito que la carretera para arriba porque estamos prácticamente como en una montaña, estamos en una montaña a unos kilómetros abajo de la playa El Espino, exacto más o menos como unos 5 kilómetros, un poquito más pero bueno nosotros vamos a empezar desde acá familia Gullitos desde la entrada acá del Hostal para que ustedes vayan viendo las instalaciones y así puedan tener ustedes como que más ganas de venir, un fin de semana pasarla menos, pasarla en familia, quitarse el estrés de la vida cotidiana de toda la semana del tráfico de la ciudad, créanme que acá está espectacular para que se vengan con todas las familias, vale la pena, vale la pena, entremos, así que no se va Gullitos que nosotros continuamos vaya familia Gullitos y si miren ahí está para que ustedes puedan ver la entrada, aquí estamos parqueo pequeño pero acogedor también familia Gullitos y ahí están unos precios para los antojitos vean mamá Gullitos en la tarde, si bueno pero a que todo, ah bueno si porque tienen tacos vean tacos de pollo y de res, también familia Gullitos si es declarar bien y ustedes los pueden encontrar nosotros les vamos a dejar acá a pie de pantalla, las redes sociales tanto de facebook como de instagram para que ustedes se puedan allí pedir más información vean mamá Gullitos, pero bueno de entrada miren familia Gullitos increíble miren la verdad que usted va entrando yo me siento como que estoy en casa es que es otro mundo la verdad, el clima es lo más bonito de todos, estamos a lo alto de la montaña, imagínese que se ve todavía hasta se logra ver mamá Gullita la playa, increíble pero bueno miren nosotros vamos a hacer recorrido acá les vamos a dejar siempre como lo hacemos nosotros habitualmente les vamos a dejar lo que son las tomas para que ustedes vean miren aquí tenemos el primer edificio de habitaciones, este consta de tres niveles y el cuarto el que está allá arriba es el nivel de la terraza, vean mamá Gullitos increíble la verdad, pero ya no sigamos caminando mamá Gullitos así de todas maneras, miren nosotros vamos a seguir acá de este lado para que ustedes vayan viendo vayan reconociendo el lugar y así se pican más vean mamá Gullitos, si es que miren el punto solo vean acá como está de vegetación y nos estaban contando vean mamá Gullitos que acá hay diversidad de vegetación así hay árboles de mango, limón, anona, miren le queremos comentar algo familia Gullitos que acá nos estaban comentando que hay una fruta que es muy común acá en Usulután que se llama la yaca vean mamá Gullitos se llama en frozen batido y es este palo, miren familia Gullitos para las personas yo sinceramente yo los había visto en varias ocasiones pero yo pensé que no, o sea solo miren esto vean, esto se llama la yaca así es más grande, miren este, más grandecito y le vamos a hacer son, ahí está cuando será la hora de la ruta que les vamos a enseñar la herrería, si las hacen en el frotten, en licuado y en refresco la verdad que yo me quedé anonadado cuando nos comentaron de que esta es fruta y se puede comer, yo los había visto anteriormente pero yo pensaba que no se podían comer, así que dicen que es bien dulcita si, allá está la piscina, miren familia Gullitos, ahí ve, pero les vamos a dejar las tomas de la piscina para que ustedes vayan disfrutando y les vayan picando más, así que nosotros familia Gullitos continuamos miren familia Gullitos, algo que me ha encantado de este lugar, ¿verdad mamá Gullita? es un pequeño museo, miren familia Gullitos, se pueden encontrar diversidad de cosas antiguas familia Gullitos, cosas que obviamente la juventud de ahora ya no lo va a ver, ¿verdad? miren, hemos encontrado esto, ¿cómo es que se llama? se nos olvidó ya, 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 ya vamos a preguntar, miren, les vamos a dejar las imágenes y cuando estén las imágenes de cada artículo que está acá en el mini museo del hostal, pues nosotros les vamos a poner ahí los nombres para que ustedes vayan conociendo porque hay muchos jóvenes ahora que esto no lo conocen como saben cómo es aquí molían el café para comer el grano ajá, pero créanme, créanme familia Gullitos que esto pesa, pesa, estoy bien pesado, o sea, aquí sí se ocupaba de lo que era la fuerza del hombre imagínense, tiene más o menos 170 años, ¿verdad? sí, de antigüedad de antigüedad eso parece una pila a mí lo que más me ha sorprendido es la piedra de moler ah, sí, ya se las vamos a enseñar, aquí de este lado está, vamos, vamos, miren tal vez se me gusta en algunos cantones o pueblos sí, la verdad que sí, miren, ahí está a mí me trae recuerdos de mi infancia hágale, mamá Gullito, hágale cuando mi abuelita eso, ahí está ahí molían el arroz, ahí molían el maíz para hacer las tortillas ¿se imaginan esas tortillas, familia Gullito? uy, pero así, y en comal y con los frijolitos bien hechos, bien molidos no, es una religión sí, pero bueno, miren les vamos a dejar las imágenes de todo esto, familia para que ustedes las vayan viendo miren esa tele nos estaban comentando que esa tele tiene aproximadamente 100 años ¿verdad, mamá Gullito? sí, sí pero bueno, les vamos a dar las imágenes, familia Gullito para que ustedes vean bien de primera mano cómo está este mini museo así que nosotros continuamos miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, cuéntenos un poquito cómo surgió la idea de este Ecostal. Dice que la idea en realidad pues surgió que en Jucarán para comenzar no había donde hospedarse. Entonces nosotros pues ya sabiendo eso pues decidimos emprender este proyecto. ¿Verdad? Ok. Y ya comenzó a cambiar la situación, la gente comenzó a viajar y fue cuando tomamos la decisión de hacer este proyecto aquí en Jucarán. Y la verdad pues que ha funcionado porque se ha beneficiado pues mucha gente y del proyecto y nosotros también, ¿verdad? Correcto. Y lo bueno que Jucarán es un pueblo donde, o una ciudad digamos, donde tiene una gran ventaja. Así es. Tiene una gran ventaja porque no todos los pueblos tienen la montaña y una playa a 20 minutos de la... Y eso, eso es lo más curioso y eso es como que lo más atractivo de este sector de acá de Jucarán. Porque donde nosotros estamos, ya le hemos dicho en el video, pues estamos en una montaña. ¿Y a cuánto, más o menos, cuántos minutos está la playa? 20 minutos de Jucarán al Espino, que es una playa bellísima. Sí, sí, las playas de acá de este sector. Y ahí con ese nuevo proyecto que viene de Sur City 2, ¿verdad? Que va a ser un boom, eso va a ser algo espectacular. Sí. En la zona de... porque toda esa zona le pertenece a Jucarán. Jucarán tiene 40 kilómetros de playa, ¿verdad? De playa, todo, le pertenece a Jucarán. Entonces todo eso lo vamos a disfrutar, lo van a disfrutar nuestros visitantes, o sea que van a venir de todas partes del mundo. Correcto. Esperamos eso de, bueno, ya están viniendo, ¿verdad? Sí. Porque la carretera ya está en proyecto, ya están, ya la comenzaron. Y esperamos que hagan la segunda etapa ya dentro de poco para que venga a salir a la playa del Espino. Y eso era una gran ventaja para el turista. Correcto. ¿Hace cuánto ya, don Humberto, que inició con el hostal? Iniciamos en el 2014. Sí, en el 2014. Y si me pregunta, pues, por el nombre de Hostal Doña Consuelo, ¿verdad? Correcto. Esa es la siguiente pregunta que le voy a hacer. Bueno, ya usted ya se la hizo la pregunta. ¿Por qué es el nombre de Costal Doña Consuelo? Porque, bueno, mi mamá es mi mamá, Consuelo. Ella ha sido una mujer muy emprendedora. Muy emprendedora. Y lo que pasa es que también hay personas que ya muerta el familiar le hacen una gran bóveda, le hacen una gran esposa. Sí, correcto. Y ya le ponen, es posible, el nombre en grande. Y eso no. Nosotros tomamos la decisión de poner el nombre hoy en vida para que ella, pues, se sintiera que le estamos pagando en algo que ella, pues, nos dio esa... Atribuirle un poquito. Atribuirle un poquito todo el sacrificio que ella hizo en crearlos, pues, en darles una buena crianza. Y que podemos... Darles un buen ejemplo de trabajo. Correcto, correcto. ¿Y qué podemos encontrar acá de habitaciones? Fíjense que por ahora solo son cinco habitaciones, ¿verdad? Son cinco habitaciones completamente bien... Equipadas. Equipadas, ¿verdad? Bien equipadas. ¿Acá, en cuestión de los horarios? Es que abrimos de 11 de la mañana a 7 de la noche, pero si hay... Si ya están los huéspedes o los visitantes, los clientes adentro, cerramos 8, 9, 10 de la noche. Ahí pueden... Ahí están cantando en el karaoke, o bañando en la piscina, en la sala de juego, y disfrutando. ¿Y abierto todo el año? Abierto todo el año. Solo lunes y martes cerramos. Entonces abren de miércoles a domingo. De miércoles a domingo. De 11 de la mañana a 7 de la noche, pero como lo repito, ya estando adentro los clientes, pues, ahí se cierra 10, 11 de la noche. Ok, está bien. Así que bueno, familia Aguito, la invitación está hecha para que ustedes se vengan acá al Ecostal, Doña Consuelo. Acá en Jucuarán, un Zulután. La verdad, con mamá Aguita, pues, hemos estado disfrutándole esta día aquí. La invitación que don Humberto nos ha hecho, y pues bueno, la invitación está hecha, familia Aguito, para que ustedes se vengan. Pásenla bien un fin de semana. Juan Aguita estábamos pensando, para disfrutar bien acá, serían tres días. Desde viernes, sábado y domingo. Si ustedes tienen el chance, pues bueno, acérquense, vengan acá. Don Humberto los va a atender de la mejor manera. No, está mal la verdad. Créanme, créanme que él, buenísima persona, muy amable, muy atento, la verdad. Y bueno, la invitación está para que se vengan. Así que, don Humberto, muchísimas gracias por esa pequeña entrevista, la verdad. Y una invitación para que ellos puedan venir, para nuestros suscriptores. No, estamos a la orden y aquí los esperamos. Será un placer atenderlos por acá y que puedan disfrutar de la montaña. Y aquí hay miradores naturales que son muy bonitos. Jucuarán tiene unos bonitos miradores naturales ya de por sí. Y la playa, el Espino, que es una maravilla. Es una belleza de playa. A todo el mundo le encanta. Y aquí los invitamos para que nos visiten pronto y poderlos atender de la mejor manera. Ok, está bien, entonces. Así que la invitación está hecha, familia Huito. Así que nosotros vamos a continuar. Vamos, Maluita. Sí, continuamos. Así que nosotros, familia Huito, continuamos. Vaya mamá, güllito. Hoy sí, a la hora obligada. A la hora obligada. Ahora nos obligan a nosotros, miren. Solo quiero que vean, familia Huito, este plato. Exquisito pechuga, ¿vean mamá, güllito? Pechuga asada. ¿Y la bebida que tiene? Se llama yaca. Yaca. Ah, este es frozen. Este es un frozen. Vaya, familia Huito, para que ustedes vean. Es la misma fruta que nosotros grabamos. Ya la imagen que ustedes vieron, ¿vean, familia Huito? De la fruta que es así, bien grandotota. Como color amarilla, ¿vean mamá, güllito? Vaya, mamá, güllito se pidió plata de pechuga a la plancha. Con su respectiva ensalada, el arrocito. Y la bebida, el frozen de la yaca. Yo me pedí un batido del igual, de la misma fruta. Porque, o sea, tenemos esa curiosidad, ¿vean, mamá, güllito? Y yo me pedí unos burritos, miren. Rico, rico. Tenía rato de no comer burritos, mamá, güllito. Así, voy a dar gusto comiendo, la verdad. Así que, bueno, les vamos a dejar las imágenes tentadoras, familia Huito, para que se les haga gualabuca. Y así se puedan venir para acá, para el hostal. Magnífico, un fin de semana agradable. Así que, nosotros, familia Huito, continuamos. Hola, familia Huito, miren, nosotros nos hemos venido acá, a una de las habitaciones, se podría decir que es de las principales. Vean, mamá, güllito. Sí, ya igual, siempre vamos a ir de este lado, pero, bueno, miren, nos han dado el acceso acá, para que nosotros podamos entrar y ustedes puedan ver de primera mano, familia Huito, cómo es una habitación de acá. Vamos a enseñar la luz. Ahí está. Para que ustedes puedan ver y tengan la opción, este doble, este es un cuarto doble, la verdad. Así que, no, vaya, te amo, mamá, güllito, ¿verdad? Miren, esta cuenta con dos camas y está muy cómodo. Tienen acá su escritorio, familia Huito, para que ustedes puedan ver la tele también. Y todas, eso sí es de aclarar bastante, familia Huito, que todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado. Ahí está, miren. Así que, para que ustedes no vengan y digan, voy a sufrir de calor, porque estamos en Musulután, en Oriente del país, así que, no, cerca de la costa. Sí, porque estamos muy cerca de la costa. Miren, les voy a enseñar el baño también, muy bonito, miren. Tienen, este, ya tengo una tina, vean, mamá, güllita. Un jacuzzi. Ay, me voy a disculpar, mamá, mi la agüita, que pues, si, la gente es pobre, así como nosotros, vean, nunca vamos a llegar a tener de esto, vean. Ver espacio, no nos deja la casa. Sí, no, no, nos va a dejar ahí. Pero cuando tengamos nuestra, 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 nuestra mansión, ¿verdad? Pero vayan, miren, esta es parte del baño. Aquí ustedes pueden poner ahí sus bonitas. Obviamente, cuando ustedes resaltan, pues, les van a tener aquí, miren, como en esta. Igual acá, estamos ingresando a lo que es el propio baño, miren. Y para bañarse, muy bonito, la verdad. Aquí vamos a abrir. De este lado. La verdad que está muy bonito. Miren, ahí está la ducha. O sea, para que ustedes vengan acá, familia, güllito, y se hospeden acá, está increíble, muy cómodo, miren. Ahí lo van a tener con castellitas, jabones, aquí está el abano. De este lado también le tenemos lo que es, el inodoro. O sea, es cómodo. O sea, porque usted va a venir acá, familia, güllito, y le va a hacer falta algo. No, la verdad que no. Tiene todas las comodidades, como que si usted subiera en su propia casa, la verdad. Bueno, otra vez a la hora obligada. Vea, mamá, güllita. Y porcetito con el café. Miren, en familia, güllito, yo me había pedido una quesadía, pero de la emoción, vea, porque. Es que estaba buena. Se me olvidó grabar, familia, güllita, así que me van a disculpar. Me quedé a olor. Con una basura le grabaron. Pero sí, miren, me pedí un cafecito ahorita. Y me pedí, me pedí una quesadía, pero es que estaba buena. Y se me olvidó. Y mamá, güllita, que pidió, mamá, güllita. Una crepa de fresa. Una crepa de fresa y se ve rica. Mira, ahí porque ya mamá, güllita, ya la, ya la trasteó toda. Y también pidió el cafecito, también lo pidió. Así que bueno, ya a la segunda hora obligada, vea, mamá, güllita. De ahí viene lo de la cena, que es más obligada. Ah, sí. Miren, en la cena dicen que nos van a dar unas pupositas hechas acá. Y es que están buenísimas, una pupusita rebelde. ¿Qué tal la crepa de mamá, güllita? Líquísima. Está buena. ¿Le gusta? Sí, recomendada. Así que bueno, miren, esta es una de las opciones aquí en la tarde. Que ahora son mamá, güllita, más o menos. Espérame. Está buena, está buena. Sí. Son aproximadamente como las 5 de la tarde. Vea, mamá, güllita. Un cuarto a las 6. Vaya, un cuarto a las 6. Una crepa, un cafecito. Bueno, aquí había una quesadilla. Y el cafecito, mire, tranquilito. El postrecito de la tarde, ¿va, mamá, güllita? Sí, miren, nosotros estamos ahorita aquí en el área de restaurante. De lo que es el hostal. Miren, ahí tiene su tele. Ahí está lo que es la bocina. ¿Va, mamá, güllita? Que sé que en la noche se pone alegre aquí con los karaoke. Dije que sí. Y así que sí que era sacar su tote de cantante. Ahí se viene, miren. Aquí están las mesitas. De aquel lado estamos viendo el área del bar. Muy bonito el bar, la verdad. Miren, yo soy loco viendo barras y bar. A mí me gustan todas esas cosas. Veamos, mamá, güllita. Pero la verdad que está bonito. Y miren, si usted, para las personas que les gusta ahí el agüita, un poquito más ardiente. Con piquete. Con piquete. Hay cervecitos. Hay cervecitos. Sí, hay cerveza. Coctelitos. Mira, hay variedad de tragos. No, la verdad que no. La verdad que no. Y así que bueno, ahí está la opción también para las personas que les gusta el agüita. Así un poquito más ardiente. Y ahí está la pantalla. Está la bocina. La verdad que está bonito el lugar. Muy amplio también para que usted pueda venir a degustar. Ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena. Vea, mamá, güllita. Así que bueno, vamos a dejar a mamá güllita tranquila que coma su crepa porque ella ni quiere hablar. Así que nosotros, famile, güllito. Sí, sí, no. Mamá güllita le gusta observar. Vea cómo hacen acá el mojito. Miren, famile, güllito. Vaya, para lo que les decía. Miren. Acá para las personas que les gusta el agua así con piquete. Y ahí, miren, están así. Un mojito cubano, vea. Su nombre. A donde es feliz. Vaya, miren. Ahí, por si ustedes quieren venir, famile, güllito. Si quieren echar ahí unos buenos tragos, unos buenos coctelitos. Bueno, ahí los van a atender bien. Así que. Y se ve que los hacen buenos. Para que vean, famile, güllito. Atrás de él, miren toda la cantidad de botellas que tienen ahí para que ustedes elijan. Ahí hay vodka, ron, tequila. También whisky. Ah, sí, allá está. Ahí hay whisky, hulcana, la clevo. Dos, cuatro, tres. Sí, miren, ahí ve. Sí, hombre. De aquí, de aquí sí se van a ir bien alegres, vea, mamá, güllita. ¿Quiere uno, mamá, güllita? No, ahorita no te comí un cafecito. Sí, miren, acabamos de echar un cafecito. Bueno, ya vieron ustedes que nos echamos el cafecito. Se me olvidó grabar, vea. La quesadilla que me habían dado. Vaya, familia, güllito, miren. Qué bueno, güllito. Estos mojitos cubanos son buenos, la verdad. Así que. De todo tipo de cocteles se hacen, vea. Claro que sí. Y si tiene alguno de que no sea conocido, lo preparamos. Va. Indica cómo se prepara. Va. A su gusto. Ya ven, ya ven. Así que, más o menos este, cuánto estaría costando? Fíjate que ese mojito así, cuesta cuatro dólares. Ajá. Ya cuando dicen en doble, vea. Sí, en doble. Cabal. Ah, pues sí, bye. Y los shots también, me imagino que venden shots así de tequila. A ver, que sí lo tenemos, es sencillo, seis dólares y el doble a cuatro. Dependiendo de qué tipo de cocteles gusten. Vaya, familia, güllito. ¿Ah? ¿No los shots? No, no, yo solo estoy preguntando para la gente, para los suscriptores, a mamá, güllita. Que les gusten. Pues sí, el agua con piquete, vea. Sí. Pues con estos fríos se calientan. Tomando, tomando estos traguitos. Así que, bueno, ahí está, familia, güllito. Otra opción para las personas que les gusta, sí. El agüita ardiente, vea. El agüita loca. Así que nosotros, familia, güllito, continuamos. ¡Gracias! Amigo, güllito, me ha llegado al final de este video. Mamá, güllita, ¿qué le pareció la estadía acá en el hostal Doña Consuelo? Algo excelente. De verdad, se los recomendamos al 100. Sí, la invitación está hecha, familia. Sí, recomendadísimo al 100%. Miren, acá nos han tratado, pero de maravilla, como los reyes, la verdad. Así que, la verdad que darle las gracias a Don Humberto, que muy amablemente nos invitó para que nosotros estuviéramos acá, estuviéramos un fin de semana. Que la pasamos increíble, agradable. Nos llevamos, nos llevamos una buena impresión de este lugar. Muy buena impresión, bonitos recuerdos de todo el lugar, de todo el pueblo. De veras, les hacemos la intinta invitación para que ustedes vengan, miren, hagan el espacio, el tiempo con su familia, quiesen una escaparita. Es largo el trayecto, pero les digo, de verdad, vale la pena. El lugar, es largo el trayecto, pero el lugar acá lo compensa, la verdad. Sí, exacto. Así que, bueno, la invitación está hecha. Vamos a regresar. Vamos a regresar para en verano, primero Dios. Sí, vamos a regresar. Así que, bueno, como siempre, familia Agüito, no olviden suscribirse, darle like, compartan, para que la familia Agüito, siga creciendo aún más. Ahorita acá les estamos dejando nuestras redes sociales, y pues bueno, para que vayan y vean los memes que subimos, y después, cuando subimos videos en el canal de YouTube, luego los poseamos en nuestras redes sociales. Así que, sin más que decir, nosotros desde el Hostal Doña Consuelo, con mamá Agüita, nos despedimos y nos vemos. Hasta la próxima, familia Agüito. Chao. Chao. Pues sí, te regreso a San Salvador. ¡A la realidad! ¡Gracias!